Primo, no me sale. No me sale el contacto, boludo. Mirá, de verdad, lo intento. Ayuda. ¿Estás conectado? Primero que nada. Sí, boludo, te he conectado. Es como que no anda. Mirá, ahora hace así. Ah, para atrás era la onda. Yo la tiraba para adelante. Qué rico. ¿Aquí das un poquito? Gracias. Y ya... ¡Está bien! Ya... 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 Gracias.